Ahora que el rodaje de Juego de Tronos ha finalizado, los miembros del reparto se están despidiendo de la serie tras ocho años en emisión. Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow, ha hecho un emotivo repaso a su trayectoria en la ficción de HBO que ha descrito como mucho más que un trabajo. Durante una entrevista en BBC Radio 2, Harington, quien confesó que había terminado de rodar el pasado jueves, aseguró que su paso por Juego de Tronos ha sido un viaje increíble. Durante la entrevista ha explicado que interpretar a Jon Snow siempre ha sido mucho más que un trabajo, y ha señalado que sus compañeros han sido su familia y su vida. El actor además ha confesado haber tenido una última semana muy emotiva pensando en que se había acabado. Kit Harington quiso recordar su accidentada audición para el papel de Jon Snow. El actor se presentó con un ojo morado fruto de una pelea que confesó haber perdido. El intérprete también habló sobre su reciente boda con su compañera de reparto Leslie Rose y Grit en la ficción, una boda que calificó de increíble.